Con la siguiente canción, es con la voz de mi compañero Germán. Un aplauso fuerte para Germán, por favor. Por favor, ustedes, ¿qué tema de mi maestro? José Pedro, ¿qué es lo que se llama? ¡Su fuerza! ¡Ah, su fuerza! ¡Suscríbete al canal! 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 Si no hay nada, es la vida loca Que se lamentaba la mente, que si te buscó en el frente Si no hay nada, es la vida loca Pero en su cena se ríe sin parar, y me dice el delente Si no hay nada, es la vida loca Si no tiene sentido, tiene todo lo que te digo Si no hay nada, es la vida loca Que se lamentaba la mente, que si no hay nada, es la vida loca ¡Súbalo, súbalo! ¡Súbalo, súbalo! ¡Súbalo, súbalo! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh!